¿Cómo están amigos coleccionistas? Esto es pa' la cacería, otro día de colección Son los chases SPHs que aumentan la emoción En busca de nuevas piezas, amigos, pasen la voz Llegó el tan esperado video de MB2 Colegas coleccionistas, los blisters hay que cuidar Y encontrar los colgaditos como deben de estar Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar Bueno, como siempre amigos, aquí pasamos a una Target Venimos de hacer un trabajo y Como pueden ver, la área de los Premium está prácticamente vacía Y está colgada un poco de piezas básicas Aquí están los Mossad trucks Que son las de las Tortugas Ninja Estas como que no se vendieron tanto En este buen shaker Los colores están muy chidos Colgaron Matchbox Colgaron Muscle Machine Que más colgaron, vamos a ver Esos de Batman Aquí están los de Matchbox Es una serie ya pasada También en mi área colgaron Matchbox Traen el Golf El Country Y trae esta que está muy chida Esta de aquí está bastante, bastante padre Es una Jeet Wagon Y aquí está el... Este... ¿Cómo se llama? El Golf Que está bastante chido De estas creo que mandamos ya bastantes Este está bien perrón Por el Fenix que trae en el cofre Está bien, bien chido Y... Este me gustó mucho La neta este lo compré Para cambiarle llantas No sé por qué me gustó Viene bastante detallado en sus luces En el frente Lo pueden ver Está bien bonito Y... Son dos series Aquí esta otra es la que trae El... El... Volkswagen Beetle 4x4 También de estos mandamos cantidades Y este trae un Golf Golf diferente Vamos a ver si lo encontramos Que trae esta Esto también la trae Es una Volkswagen Transporte Crew Y... Me parece que el Golf No lo tiene A ver si no está aquí Y el Golf de abajo Si está Está el Mitsubishi Stone Wolf Y... Pues no hay... No hay mucho que ver Aquí tampoco la verdad Tenemos estos que están por acá arriba Este es de la caja Pasada Yo creo que aquí no es donde sale el Chase Ahí están Ese Charger que está muy chido El V8 En azul Que viene Creo que esta es una caja antes De donde sale el Mustang Aquí está el... Sí Aquí está el... El Golf Y... Muchos... Viros por ahí Descapotables Pero... Pues nada que valga la pena A ver Aquí tenemos al Optimus Al Optimus Prime Brothers En Hada Toys Está bastante chido Y aquí tenemos la Mystery Machine Tiene una escala un poquito más Más grande En realidad no sé qué tipo de escala sea Pero... Pues ahí está la Mystery Machine Tenemos los... O en este Este está bastante chido Y el GTR de Rápido y Furioso En azul También está uno en gris Y por último Por ahí anda el kit Que es buena pieza Vean este otro Este está chido también El día que yo compré Una escala grande Va a ser una escala Que tenga detalles Bien chidos Que digas Oh, esto se ve espectacular Pero este tipo de escalas No... No me cuadran tanto Porque... Eh... Se ven bonitas Pero no traen tanto detalle Vean este El de Volver al Futuro Ese sí lo tenemos Y... Por acá abajo También hay de... De lo que viene siendo El Elite King La van Vean El Team De Green Light Aquí tenemos Luz de Rápido y Furioso Y... Ahí está otro De Black Widow Son todas las piezas Vean este que está aquí Está bien chido Big Time Muscle Y aquí está un Lambo Vean Esto ya trae un poco más De detalle Pero aún así todavía Como que no Este está Los colores Están perrones Pero... Pues obviamente Nosotros coleccionamos Escalas 1.64 Si es que... Pues dejamos pasar Todo eso Y... Pues aquí Como les digo No encontramos Nada colgado Y los vasiquillos que hay De la... De la caja B Aquí ya pusieron caja B Y... Obviamente no va a encontrar Nada Pero... Nada se pierde Con darle una ojeadita Aquí está saliendo Aquí está saliendo el gáser Que... Que ya muchos lo encontraron Yo también ando en la búsqueda De él Y ojalá y lo encuentre Aunque sé que lo vamos a encontrar Así que... Todo es con calma Y... Aquí están los CD que dejaron Bueno... De hecho que dejé Porque aquí es donde me llevé Los Tesla Y los Chevys Este es el Powerful 4 GT Tenemos este Steam Son los más feitos La verdad No vale mucho la pena Y... Pues vamos a ver Qué más hay Vamos a ver Qué más hay por aquí Y... Pues en esta zona Luego hay Juguetes Bastante chidos Pero... Pues... Como ven Este enojo Y aquí está todo lo de Heimat Como pueden ver Ahí bastante Bastante Este es nuevo Me parece Y... Vean el Buzz Lightyear Buzz Lightyear Todo re escudo Jeje Cómo me encantan Estos tipos de De lo que viene siendo De Toy Story Está muy chido Aquí tenemos más Pero... Vamos a ver por acá Aquí en la zona De Legos Donde están Las piezas De... De Mario De Sony Recuerden Aquí están los de Los carritos Tengo el Chase No tengo este Pero... Vean este otro Que trae el diorama Se ve bastante chido Aquí hay tarjetas Aquí están Las piezas De las Tartugas Ninja Esto la encuentras En todas las Targets Estos también Ya lo están sacando En las Targets Y atrás hay uno Escondido Ya dije Oh, ya lo hicimos Pero no No es uno buscado ¿Qué más tenemos Por aquí amigos? The Spawn Este se ve chido Vean El jinete Y hay otro Y pues nada amigos Es todo lo que hay por acá No encontramos Hot Wheels Que es lo que venimos a buscar Hay bastantes piezas chidas Vean esta de Batman La serie antigua Tortugas Ninja Y pues los Funkos Que no hay muchos Y amigos Si acaso pasamos a otra tienda Pues les estaremos mostrando con gusto Las piezas Si no pues Aquí nos podemos despedir Gracias Gracias Gracias